B.J. D.I. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante, ella es todo un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer, piensa que en algún momento, tu madre pudo ser. Porque eres mujer, y mereces respeto, y a ti entrego, la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Y el detalle está, con la sonora, troficana. B.J. D.I. 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 B.J. B.J. D.I. B.J. D.I. B.J. D.I. B.J. B.J. D.I. B.J. D.I. Música Música Y tú más de una vez Un pacto sagrado que además firmamos Y luego curamos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo eras para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por quien sea hasta el fin A ti se te olvidó Más de aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantera Por eso es que me voy Y no me da todo Porque se pasa que otro amor Es dueño del cariño que una vez pedí Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Eres una nena candorosa Que no era más la buena peligrosa No voy a enamorarme Como el puto de chunchaca Eres una nena candorosa Yo te considero peligrosa Eres una nena candorosa Yo te considero peligrosa Uy No oyes amor en la cifre Uy 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 Pero para bailar te mandas Eres buena pa' la cumbia Eres reina donde quieras Pero para bailar te mandas Eres buena pa' la cumbia Eres reina donde quieras William Ramírez Goza Baila, baila, baila peligrosa Yo te considero candorosa Baila, baila, baila peligrosa Yo te considero candorosa Y yo te considero candorosa Como, como, como quieres Que te quiera cariñir Te quiera cariñir Te quiera cariñir Como quieres que te quiera cariñir Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Como quieres que te quiera cariñir Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Con sabor Rico Salvadoriña de ojos negros en Canela Eres la rosa de la América Central Salvadoriña de ojos negros en Canela Eres la rosa de la América Central Son tus labios camullos de primavera Rojo encendido como la piedra de coral Son tus labios encendido como la piedra de coral Al aire como la fiesta de mi pueblo Cuando llegue el carnaval Al aire como la fiesta de mi pueblo Cuando llegue el carnaval Salvadoriña, Salvadoriña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvadoriña, Salvadoriña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Y con más poder, los hermanos Flores Salvadoriña con tu pelo y tu mirar, refleja la belleza del oriente Salvadoriña con tu pelo y tu mirar, refleja la belleza del oriente Cuando te miro tu me haces recordar, a la Catalina que en el oriente ella vive Bendiciones pa' tu pueblo porque tu eres, la pureza del oriente Salvadoriña, Salvadoriña, eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvadoriña, Salvadoriña, eres la rosa en la que mi corazón sueña Música Cuando en tus besas, cuantos engaños, yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal, mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato Yo vengo a un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vengo a un corazón Barato Con esperanza de amar Barato Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato Música Yo sé que a ti te gusta bailar Papi Bien apretadito Te mueves con el cesto y al compás Mira y bien pegadito Yo sé que a ti te gusta bailar Papi Bien apretadito Te mueves con el cesto y al compás Mira y bien pegadito Un paso aquí El otro allá Ay que rico mi amor Bueno está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Y apretad Música Música Yo quiero que me lleves otra vez Papi A bailar contigo Diciéndome palabras de amor Mira aquí en el oído Diciéndome palabras de amor Mira aquí en el oído Un beso así El otro acá Ay que rica la cumbia Buena está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Te apretad Un beso así Y el otro allá Ay que rica la cumbia Buena está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Te apretad Música 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 Si vos te vas Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Nada más Podremos Decirnos Mi amor La vida se nos va Como la tarde Y nos quedamos apagados Muy apagados Tuvimos tanto Mi amor Tuvimos tanto Sin embargo Sin embargo Ahora lo soñado Se va Tocas Muy pocas palabras Quedaron Que casi no tenemos Nada Para contarnos Si vos te vas Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Quiero que Te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor Volvemos A encontrarnos Si vos te vas Música Y si vos te vas Que te vaya bien Música Tuvimos tanto Mi amor Tuvimos tanto Sin embargo Ahora lo soñado Se va Pocas Muy pocas Palabras Quedaron Que casi No tenemos Nada Para contarnos Música Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Quiero que Te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor Volvemos A encontrarnos Música Si vos te vas Música Música De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Te encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruela en la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente ¿Quién es un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te moques los labios Y me insinúes tus brazos Y me insinúes tus brazos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos De hombre Que sientes cada vez que me voy Música Música No sé que tienen tus ojitos Que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mis sentimientos Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé Que tiene tu boquita Que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miras muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré yo vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mi bien Tengo que reconocer Soy como un niño Música 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 Chabela baila la cumbia Con su ritmo tropical Y tiene mucha fama esa chulita Por su gracia sin igual A ella le gusta la cumbia A ella le gusta la cumbia Ella con mucha emoción También le gusta el tequila Lo mismo con tu agarrón A ella le gusta la cumbia A ella con mucha emoción También le gusta el tequila Lo mismo con tu agarrón A ella le gusta la cumbia A ella le gusta la cumbia A ella le gusta la cumbia Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Por favor Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue a ti Así fue Así fue Así fue Así fue Fue Don't get it Tweeted This is Black or DJ You never know 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 Gracias por ver el video.